Uy, ese es el que me estaba siguiendo antes, ahora sonó un montón. ¿Qué ha sido eso? ¿Eso era real? Un recipiente de metal que parece accionar el mecanismo que tengo encima. Vale, tenemos tubería 2. Tubería 3 y la 1. Aquí está. Esta es la 1. Esto no hace nada. Tampoco. Aquí parece que va algo. Aquí también va algo. ¿Por qué no me puedo dar la vuelta? Ah, ahora. Y aquí está la tubería 1. Vale. Vale. Me quedo con la rueda dentada y ahora hay que girar esto hasta alinearlo todo, ¿no? Vale, los cierres se irán abriendo a medida que vaya resolviendo los puzles de cada una de las tuberías. ¿Esto va aquí? No. Falta algo aquí. Falta una igual. Vamos, que es igual que esta. ¿Os se parece? Ah, no. Esta tiene... ...6 mangos. Bueno, es igual. ¿Y esto dónde va? Aquí. Hay que alinear los huecos con esta barra. Pero solo puedo subir y bajar. Vale, ya veo cómo funciona esto. O sea, tengo que ir. Esta sube. Tengo que encontrar otra que tenga que bajar. Esta, por ejemplo. Esta sube. Vale, ya tengo estas tres. Esta baja. Tengo cuatro. Tengo cuatro. Tengo cuatro. No me va a dar. Vale, aquí está lo complicado de este puzle. Falta uno. Claro, pero si muevo cualquiera de ellos... Claro, lo saco de su sitio. Vale, tengo que encontrar dos barras. A ver. No Tengo que encontrar dos barras que estén equilibradas Y ahora me falta esta ¿Cuántos toques le quedan? Vale, a ver No, no puedo bajarlo Eso no tiene sentido ¿Y esta? Puedo bajar Puede ser Puede ser Sí Sí, sí, sí Me cuadra Esa Y ahora esta Y listo Vale, aquí va algo Aquí también va algo Una especie de tornillo gigante Un cofre fijo unido por un eje al mecanismo del invento Probablemente no estábamos destinados a encontrarnos en este tiempo El sol ya se está poniendo El sol ya se está poniendo La noche se acerca y temo que el mensajero no pudiera entregar mi carta Si alguna vez llegas a este sitio y observas detenidamente todos los indicios que te he dejado Tal vez puedas abrir la puerta del tiempo El Oculitempus solo nos ha permitido mirar al pasado Pero conectado con esta máquina es posible adelantarse en él Intentaron apoderarse de mi artilugio pero sin éxito Por consiguiente necesitarán el tuyo para intentar cambiar el pasado a su favor Si puedes abrir la puerta tendrás que actuar deprisa pues es posible que la sustancia explote Ah, por eso explotó antes O sea que nos encontraremos al otro lado Leonardo da Vinci La explosión que vimos antes Era Leonardo que había activado la máquina del tiempo Y explotó Ah, puedo atravesar esto Así que aquí va algo Matraz vacío Puedo colocar dos Pero no puedo ver nada Rueda con cuatro mangos Aquí va algo Y aquí Aquí también Una especie de llave Que más me queda Aquí Esto es lo que explotó Aquí es donde se produjo una explosión Vale, esta es la máquina que está al otro lado Hay que llenarlo con tres Un, dos, tres, cuatro Y cinco rayas O sea, tres, cuatro y cinco rayas Vale, y ya veo Ya veo como es el puzzle Es el tipo de cupuzle Es el tipo de cupuzle de Este está completo Este está a mitad Y este está a tres cuartos Y hay que ir pasando de uno a otro Hasta que consigues el número tres, cuatro y cinco Hasta aquí Bueno, este Este es llenarlo por completo Así que si llenamos Si pasamos este a este Se llenarían dos Y se quedarían uno, dos, tres, cuatro y cinco Ya tendríamos cinco aquí Ah, pero da igual Los cinco ya lo conseguimos fácil No va a ser tan fácil Aquí hay una palanca Me falta ahí una palanca Bueno, con el matraz que tengo Y con la rueda de los mangos estos A ver si la rueda Es la que me falta aquí En el, aquí Pero no es igual Esta tenía seis mangos No, esta no va aquí Vale, ¿dónde me ha faltado Poner algo? A ver aquí Eso es Tornillo tubular Ah, ya sabemos dónde va el tornillo Lo hemos visto antes Está por este lado El tornillo gigante va aquí Este sí Es el que va abajo El que tiene seis mangos Caja de madera No puedo abrirla Y no se acerca Así que nada Vale, la caja irá encima No, encajada ahí No Aquí Aquí Hay que colocar algo El perspectógrafo de la Vinci Falta un objeto Que inspeccionar Falta algo ahí Ya que sé que esto va abajo Vamos a ir Vamos a intentar resolver El número tres Y el dos El uno que diga Va algo aquí Falta algo Algo me ha encajado por aquí Vale Vale, si lo pongo aquí Se mueven los dos centrales Aquí se mueven los tres inferiores Y aquí El primero y el último A ver Entonces está claro que el de arriba Es el que no se mueve nunca Así que el de arriba Hay que enganchar Los tres de abajo Al de arriba Vamos a ver si puedo Y no se enganchaba Los dos de abajo aquí No 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 Y el del centro Movía los tres inferiores ¿No? Pues ya está Ya lo tengo Está goteando Está goteando Y me llevo un poco de líquido Matraz llenado Bueno, llenado no Lleno Sería Vale Tenemos el segundo Listo Ah, y el matraz Puede ir arriba Con el microscopio Que hemos visto antes Aquí falta algo Ey Una lente No la había visto Lente pequeña Esta lente es la que va aquí ¿No? Ah, va arriba El líquido del depósito número 3 Sí Lo hemos recogido de ahí Del depósito 3 Y aquí tenemos Un medallón Un medallón Medallón Ah Aquí el lateral Irá aquí Sí Sí Tenía dos Sí 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 Tiene la misma forma Palanca Vale 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 Esto Esto ¿Dónde estás? Aquí se ve un hueco Por el que cabe la palanca Lo puedo seguir Vale Tiene un tope Y para la derecha tampoco Ah, sí Ya está Uf Bien Tenía pinta de ser complicado Paqueta pequeña De máquina voladora Y esto lo hemos visto antes Los encendidos estos Pues no funcionan A no ser Pues no No funciona Y aquí falta algo Vale La maqueta Tiene una serie de símbolos Vale Irá aquí La maqueta Es lo que me falta Por mirar Vale Ah, puedo acercarlo Puedo alejarlo Vamos a ver Vamos a ver si hago Que coincidan Algunos De los símbolos Más o menos Por aquí Coinciden Este coincide Este casi coincide Aquí también Tiene que ser por aquí Ahí está Hay una especie Hay una especie de código En el ala de la maqueta Seguro que es importante Y me ha dado Y me ha dado Matraz lleno Que será el segundo El segundo matraz Que va aquí Vale Vale, hemos visto Vale, me lo quita Parece que el maestro Mezcló la sustancia Usando una proporción exacta De tres ingredientes distintos Hemos visto Que la Que la número tres Eran pirámides O sea que tenemos Tenemos pirámides A ver Primero vamos a hacer esto Mango dorado Ah, vale Vale Por el tipo de enganche Aquí Uno, dos y tres Que serán Las tres sustancias Que mezcla Ahí la tenemos detrás Una, dos Y tres Cada una de ellas Tiene Tres símbolos O sea Vale Hay que saber Qué símbolo Pertenece cada una De las sustancias Sabemos la tercera Vamos a volver arriba Y arriba ¿Qué hay? Vale, vale Ya veo Ya veo A ver Vamos a volver arriba Otra vez Aquí es donde están Los Los símbolos Es este Que parece una lagartija Aplastada Una especie de silla Rara Y un pez Y justo al lado Tenemos los símbolos De cada una De las De las sustancias Sabemos que la tercera Es el triángulo Que lo hemos visto Lo hemos visto En este matraz De aquí Entonces Triángulos Hay Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Siete ¿No? Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho Ocho triángulos Cuatro de estos Y dos de estos O sea Ocho, cuatro y dos Sabemos que los triángulos Es el símbolo del pez Vale Entonces Vamos a volver otra vez Abajo La sustancia tres Que son los triángulos Es el símbolo del pez Que lo hemos visto ahora Y sabemos que son ocho Así que esto Tiene que tener un ocho Vale O sea Todos tienen Uno, dos o tres La única manera De sumar ocho Es tres, tres y dos No hay otra Pero claro ¿Dónde van los tres Y dónde va el dos? Pues no lo sé Sabemos que en el otro lado Tiene que haber Un cuatro y un dos O aquí un cuatro Y aquí un dos O aquí un cuatro Y aquí un dos Eso no lo sabemos Pero claro Ahora mismo por ejemplo Esto suma ocho Y no hay cuatro ni dos Así que tiene que ser Otra combinación Vamos a poner por ejemplo Aquí un tres Y aquí un dos Si me deja No, no hay cuatro y dos Así que vamos a poner El dos arriba Y los tres es abajo Ahí está Esto suma ocho Esto suma dos Y esto suma cuatro Ahora Ahora ¿Qué símbolos Van al lado De cada uno De ellos? Vale Sabemos Sabemos Que estos de aquí Son cuatro Que sería este O sea La silla Es donde vaya un cuatro Y la lagartina aplastada Es donde vaya un dos Vale Vale, la silla está correcta Esto está correcto La silla está correcta Pues lo estuve moviendo antes Así que debería ir aquí Ahí está Ahora esto funciona Ahora esto funciona Vale No Ya tenemos una Hay que descubrir la secuencia Uy, ahí se ha abierto algo No A ver Primera Segunda Vale Sabemos que Esta Esta No 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 Se rompió ¿Dónde está El Se ha caído dentro No lo puedo mirar Bueno, voy a ir arriba Que se abrió algo arriba En el En el baúl Que estaba arriba Se abrió En este No Era este No Si 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 No Aquí no hay nada Que se abrió O Que se movió A ver A ver, voy a mirar uno por uno, porque si no... Y nada. Solo puedo mirar este lado. Pues no, no puedo hacer nada. Pues voy a volver otra vez a... A ver. Que lo único que tengo es esto ahora. Claro, pero si este es el tercero... No puedo hacer nada. Vale, sería aquí. Esta es la máquina que todavía no he tocado. Pero claro, le falta una palanca en este lado. Aquí no hay nada. Y no tengo ningún objeto. No hay nada. Pues nada, no lo veo Yo pensaba que era esto, el que se había abierto algo aquí Pero no Es este Y es este Habrá que dejarlos encendidos, a lo mejor Porque están subiendo Vamos a probar Al encenderlos se activa algo arriba Ah, míralo Hay que dejarlos encendidos Si no se cierra Mechero, es el que falta Oh, qué casualidad, ¿no? Se ha caído uno Y ahí había uno de repuesto Vale, sabemos que el siguiente es este Y luego No, ese no Ese Ese Y ahí están Las piezas móviles de la máquina del tiempo Se han puesto en marcha ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues subir, ¿no? Falta una máquina arriba Que no hemos tocado Ahí hay algo La palanca La palanca De la máquina Que me falta Vale, eran Tres, cuatro y cinco Cinco es fácil Vale Vale El de abajo indica De dónde se extrae Y el de arriba A dónde se añade Uno, dos, tres, cuatro, cinco No, no me sirve Me quedaría con dos Tampoco me sirve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y me quedarían cuatro Mira Si saco de aquí Seis Me quedo con... Ah, son tres Lo que me quedo Este van tres Y ahora si saco de aquí Los tres que me quedan Uno, dos, tres Se quedan los cuatro Ya está Ya está Paso de aquí Los tres hasta aquí Y se queda con cuatro Ya está Y se quedan los cuatro No se tira, se ca... Ah, y el otro viene detrás Después de vagar entre colgantes rocas Entré en una gran caverna De repente surgieron dos sentimientos Uno de deseo y otro de miedo Miedo ante las amenazantes cuevas Y deseo de descubrir dentro verdaderas maravillas Leonardo da Vinci Vale, el juego está muy bien La verdad es que, sobre todo gráficamente Está muy muy currado Y algunos puzzles son complejos Son bastante complicados Está roto El óculos se ha roto